La exigencia que se le está haciendo a la administración de Barack Obama es que no creen las mentiras del régimen castrista. Mientras ellos conversan siguen encarcelando disidentes políticos, siguen golpeando a las damas de blanco y siguen atentando contra la seguridad del pueblo cubano. Es toda una farsa, toda una mentira, son especialistas en engañar al pueblo y nosotros tenemos que estar al lado de la sociedad democrática. Tenemos que garantizar realmente que ese pueblo disfrute de libertades plenas y no es posible que la primera potencia del mundo apoye un régimen castrista que de paso es el responsable de la crisis política y económica que vive Venezuela y de la desestabilización de América Latina. Al presidente Obama y a su administración, pónganse al lado de la libertad y la democracia y no al lado de los intereses castristos.